Soy del Bajío señores, de aquí no más la lomita Si ando por estos lugares, espero una linda chica De unos hojazos tan negros y de boca chiquitita Ay la la, la la la, de boca muy chiquitita Ay la la, la la la, que hasta el sueño se me quita La conocí aquí en Morelia, y aquí en Morelia me quedo Hasta que logré tenerla, y decirle que la quiero Que la llevo aquí en el alma, todo esto debes saberlo Ay la la, la la la, todo esto debes saberlo Ay la la, la la la, porque sin ella me muero Le espero aquí en la Tarasca, pues aquí le he conocido Me dijo que le esperara la tarde de este domingo Y de aquí yo no me muevo, hasta que no esté conmigo Ay la la, la la la, hasta que no esté conmigo Ay la la, la la la, por ella solo he venido Presiento que ya muy pronto voy a tenerla en mis brazos La Virgen me haré un milagro, en ella siempre he confiado Y regreso pa' Celaya, con Michoacán a mi lado Ay la la, la la la, con Morelia a mi lado Ay la la, la la la, la que siempre había soñado Ay la la, la la la, con Morelia Ay la, la la la, con Morelia a mi lado Gracias por ver el video.